Y ya llegamos de Guanajuato para el mundo Llegó el ritmo de esta gata, toda la gente lo va a bailar Por todos lados se escuchará, todos lo bailan con nenea Vete mamita vamos a bailar, mueve tu cuerpo pa' ir a tata Mira como me empiezo a meñar, yo se que te gusta el tacata ¿Te gusta el tac? 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 Me gusta el tacatacata Me gusta el tacatacata Me mete así, me mete así Me mete así, así, así Me mete así, me mete así Así, así, así Que se quede y sienta en el suelo Que se quede y sienta en el suelo Que se quede perreando en el suelo ¡Que se quede perreando en el suelo! Es el ritmo del tacatá Con el conjunto Nuevo amanecer Llevo el ritmo en tacata Toda la gente lo va a bailar Por todos lados escuchará Lo bailan con la cumbre coca Vete mamita vamos a bailar Mueve tu cuerpo pa' y pa' acá Mira como me empezó a menear Yo sé que te gusta el tacata Te gusta el tacata Te gusta el tacata Muévete así, muévete así, así, así Muévete así, muévete así, así, así Te gusta el tacata Muévete así, muévete así, así, así Muévete así, así, así Que se quede sentada en el suelo, que se quede sentada en el suelo Que se quede perreando en el suelo, que se quede perreando en el suelo Llevo el ritmo de tacata, toda la gente lo va a bailar Por todos lados de cuchara, todos lo bailan con nenea Vete mamita vamos a bailar, mueve tu cuerpo pa' ir pa' acá Mira como me empezó a meñar, yo sé que te gusta el tacata Te gusta el tac, te gusta el tacata, tacata Te gusta el tac, te gusta el tacata, tacata Muevete así, 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 así, así Que se quede sentada en el suelo, que se quede sentada en el suelo Que se quede perreando en el suelo, que se quede perreando en el suelo Que se quede sentada en el suelo, que se quede sentada en el suelo ¡Ánimo compadre! ¡Ánimo compadre! Amor de la vida alegre yo te decía cuando eras mía Doncella de mis amores eres tan bella como las flores Pero alguien llegó a tu vida y te robó lo que más quería Ahora voy por la vida y sin tu cariño no hubiera querida Amor de la vida alegre tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida alegre como se vive también se muere Perdí lo que fue mi anhelo por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo pero aún queda el recuerdo Nos conocimos de niños y creció nuestro cariño Jamán nos imaginamos en la trampa del destino Sabía que llegaba al final presentarte aquel amigo Sabía que te perdía tu mirada me lo decía Amor de la vida alegre como se vive también se muere Perdí lo que fue mi anhelo por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo pero aún queda el recuerdo Amor de la vida alegre yo te decía cuando eras mía Doncella de mis amores eres tan bella como las flores Pero alguien llegó a tu vida y te robó lo que más quería Ahora voy por la vida y sin tu cariño no hubiera querida Amor de la vida alegre amor de la vida alegre Amor de la vida alegre tarde o temprano todo se pierde Amor de la vida alegre como se vive también se muere Perdí lo que fue mi anhelo por ese amor traicionero Quisiera olvidarlo todo pero aún queda el recuerdo Música ¡Ánimo compadre! ¡Ay!